Arriba mi manco, arriba que ya ha empezado el rodeo y la fiesta en la ramada es canto al aire, apogeo Apure mi manco, apure que ya empezó la corrida y en todos los corazones palpita fuerte en la vida Arriba, 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 arriba No le aguanto sin chapatas Chau, 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 chau ¡Ale, no, no! ¡Vaya, vaya, va! ¡Vaya, vaya, va! ¡Vaya, vaya, va! ¡Ase puta, champión! ¡Toro, que abrumado! ¡Buena, patrón! ¡Vaya, Blumia! ¡Vaya, Blumia! ¡Vaya, Blumia! ¡Vaya, Blumia! ¡Vaya, Blumia! Puentar con la fiesta linda que es el rodeo que encierra El sentimiento del guaso que vive amando a su tierra Allí campea el coraje, el amor, la gananura Y en comunión de virtudes la tradición que perdura ¡Vaya, vaya, va! 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 ¡Ase de puta, champión! ¡Toro, que abrumado! ¡Buena, patrón! ¡Vaya, vaya, va! ¡Vaya, va!